A continuación veremos los efectos que tiene la hibridación de los átomos de carbono en los compuestos aminados. ¿Cuáles son los elementos de carbono? Siendo las más débiles las hibridaciones SP y las más fuertes las hibridaciones SP3. ¿Más débiles y más fuertes en qué sentido? Esta sería la hibridación SP2. Voy a representarla acá. ¿Más fuertes y más débiles en qué sentido? En el sentido de ser una sustancia básica, o sea una sustancia que atrae protones. Vamos a ver por qué. Recordemos que la hibridación que llamábamos SP, si bien recordamos en el último nivel de energía habrían tres orbitales. El orbital es X, el orbital Y y el orbital Z. Cuando hablamos de la hibridación SP hablamos que el último nivel de energía S o uno de los electrones del último nivel de energía S alcanza la energía suficiente para llegar al nivel P pero solo a la órbita X. Por lo tanto, entonces la energía que tiene este electrón que está ubicándose en el orbital P en la zona X es la menor energía de todas las órbitas de la zona. Por lo tanto, la posibilidad para atraer protones este electrón, o sea para que funcione como un buen nucleófilo es mucho más baja de si el electrón hubiera quedado en Z o en Y. Entonces en este tipo de hibridación por eso se refleja un pKaV para el nitrógeno muy alto. Quiere decir que necesita una concentración de H más muy alta para poder funcionar como una base y es porque el electrón, los electrones que se ubican en el último nivel pues están en la órbita de menor energía de ese nivel y por lo tanto no son tan buenos nucleófilos. Ahora, cuando hablamos de la hibridación SP2 entonces tenemos que el electrón, voy a representar nuevamente las cuatro órbitas este sería el último subnivel del nivel S y un electrón de este último nivel va a adquirir la energía suficiente para moverse hasta la órbita Y o sea que tiene posibilidad de movimiento acá, tiene posibilidad de movimiento en la primera órbita pero máximo llega hasta la órbita Y entonces pues obviamente va a tener mucha más energía este que el respectivo ASP y por lo tanto el factor de PKB disminuye para ese grupo amino siendo o necesitando de menor concentración de protones que esta condición entonces con ácidos menos fuertes podemos generar la protronación de este nitrógeno que con ácidos que este que necesitará ácidos más fuertes y en mayores concentraciones para lograr esa protronación de ese grupo nitrogenado en el caso de la hibridación SP3 que es la que vemos aquí voy a volver a representar nuevamente los tres subniveles de DP y en ese caso pues el electrón del último subnivel de S alcanza la energía suficiente para alcanzar el nivel Z entonces se puede mover libremente entre Z, Y, X y este último nivel de S eso a la posibilidad de que ese electrón adquiera la mayor energía posible dentro de esa molécula y por lo tanto es la forma que más energía en el electrón contiene y más posibilidades tiene de recibir protones entonces la concentración de protones para poder generar el efecto base de este componente nitrogenado cuando hay hibridación SP3 es mucho más baja y eso se refleja en su PKB necesita de menos concentración de protones para generar su estado protonado que sería NH2 en todos los casos en este caso necesita menos concentración de protones porque hemos explicado que el electrón está posicionado en el máximo nivel de energía para P eso le va a dar mucha más posibilidad para atraer protones con respecto al que está en el SP2 o con respecto al que está en el SP ambos se reflejan como los factores PKB el PKB de las hibridaciones SP es sumamente alto quiere decir que su constante básica es muy baja en el caso de la hibridación SP2 tenemos un PKB medio entonces diríamos que su constante de básica sería como la intermedia en este momento o más bien entre los ejemplos que hemos representado en la diapositiva y podemos observar que el que tiene hibridación SP3 tiene una PKB muy bajita entonces la constante de básica de esta sustancia es sumamente alta esa constante de básica nos está diciendo la capacidad que tiene la sustancia de comportarse como base entre más alta más capacidad tiene de captar protones a continuación veremos la catálisis mediada por sales en las aminas entonces como ejemplo vamos a ver que esta catálisis mediada por sales va a tener un objetivo que es formar una sal tipo amina a base de una amina y la reacción con un ácido listo esto se basa pues es una misma reacción de neutralización entre un ácido y una base simplemente aquí la base sería la amina entonces observemos la reacción en este primer caso voy a borrar acá entonces tenemos aquí al grupo amino donde el nitrógeno funciona como un buen nucleófilo tiene los electrones del enlace con ambos hidrógenos y resulta que cuando se encuentra con el ácido clorhídrico entonces el grupo nitrogenado primero funciona como una base quitándole el protón y formando el elemento NH3 más porque el elemento queda oxidado y resulta que cuando el ácido se rompe el ion cloruro se lleva los electrones del enlace y luego el cloruro haría otro ataque nucleófilo sobre la estructura formando una estructura de este tipo donde todo el grupo o toda la amina se enlazó con el hidrógeno con el ácido clorhídrico formando una sal llamada cloruro de enipropilamonio miren que el número de carbono no cambió la cantidad de nitrógeno no cambió simplemente esta sustancia fue adicionada a la propalamina lo mismo pasa en este caso donde vemos la trietilamina que va a reaccionar con ácido sulfúrico entonces que pasa este nitrógeno funciona como nucleófilo para un hidrógeno por aquí capta otro hidrógeno queda en esta forma NH2 más porque pasa de ser un nucleófilo a ser ya un electrófilo ahora el SO4 que queda separado se lleva los electrones enlazantes entonces queda como un buen nucleófilo y él y este SO4 es quien hace un ataque nucleófílico ya sobre esta estructura y formando entonces la sal llamada hidrógeno sulfato de trietilamonio miremos en este caso de la piridina una amina heterocíclica que está formando un anillo esta sustancia va a reaccionar con el ácido acético aquí el nitrógeno funciona como un buen nucleófilo que capta los protones del ácido y se forma la sustancia conocida como acetato de piridino esa sería ya la sal y el ácido acético queda disociado listo hay algo importante acá y es que cuando el grupo amino reacciona con el ácido en solución acuosa donde el ácido dona a protones se forma la sal de amina y la sal de amina el grupo amino es insoluble en agua pero la sal de amina que es el producto del grupo amino más el ácido ya es un producto altamente soluble en agua que en presencia de una base puede devolverse al a la amina es decir el grupo amino que es insoluble en agua mezclado con una reacción que tenga ácido clorhídrico en solución acuosa puede generar la salamina que ya es soluble en agua y a partir de ella se puede recuperar nuevamente el grupo amino adicionándole una base a esa solución acuosa este ejemplo se representa bien en este proceso representado acá como catálisis por sales de aminas ¿cierto? podemos ver este compuesto llamado cloruro de tetrabutilamonio ¿cierto? este compuesto pues lo representamos acá estos son los cloruros que tiene este compuesto y esta esta estructura que vemos acá anillada es el componente tetrabutilamonio ¿listo? entonces ¿qué observamos acá? en este caso vamos a observar como este componente que es una amina cuando reacciona con una sal de tipo básica en este caso estamos haciendo una reacción de una amina que tiene una amina halogenada voy a borrar esto para que se observen bien sus componentes ese cloruro de tetrabutilamonio es una amina con dos cloros unidos en el nitrógeno entonces es una amina halogenada y va a reaccionar con una base muy fuerte llamada hidróxido de sodio ¿qué va a pasar en este caso? pues básicamente lo que va a pasar es que se intercambian los parediónicos y se forma la sal cloruro de sodio y se forma un 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 equil un pariónico entre el tetrabutilamonio y el hidróxilo conocido como hidróxilo de tetrabutilamonio una vez se obtiene esta sustancia que es un alcohol esta sustancia es ampliamente insoluble en agua pero muy soluble en una fase orgánica ¿cierto? en la que estamos aplicándole tetracloruro ¿sí? este tetracloruro de metilo que es esta sustancia que vemos aquí reacciona ya con esta sustancia miren lo bonito de la reacción el cloruro de tetrabutilamonio es soluble en agua y para rescatar la amina de ese componente al agua le adicionamos una sal fuerte que tiene efecto básico que es el hidróxido de sodio esta reacción hace que el componente que tiene el grupo amino reaccione con el hidróxilo el hidróxido de sodio y formen el hidróxido de tetrabutilamonio ese hidróxido de tetrabutilamonio ya es insoluble en agua y adicionándole un solvente orgánico como el tricloruro de metilo entonces podemos observar que se vuelve soluble en este solvente orgánico miremoslo acá esta es esta sustancia en presencia de tricloruro de metilo pues entonces lo que vamos a ver es que el tricloruro que es el electrófilo ese componente va a reaccionar con el tetrabutilamonio que es el 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 tricloruro es el el nucleófilo y el tetrabutilamonio es el electrófilo ellos dos van a reaccionar siendo atraídos ahora uno de los hidrógenos metilos va a ser donado al OH para generar moléculas de agua cierto entonces ya vamos a generar un nuevo componente que se mezcla con las fases orgánicas que se llama si tetracloruro de butilamonio que es este voy a borrar esta linecita para que lo veamos bien una vez tenemos ese tetracloruro de butilamonio pues podemos observar que ese tetracloruro le va a empezar a donardear un cloro o de a dos cloros para pasar de esta sustancia a esta sustancia y regenerar el compuesto soluble en fase acuosa es decir que este compuesto si está en fase acuosa fácilmente lo podemos recuperar metiéndolo a reaccionar con una base fuerte para obtener un compuesto que se disuelve en una fase orgánica y nuevamente con un solvente orgánico podemos recuperar el compuesto hasta su forma activa lo representamos acá en esta figura vamos a ver la situación entonces tenemos acá el solvente orgánico miremoslo acá no se mezcla con agua y aquí tenemos la sal que si se mezcla con agua esta sal es una base en esta entonces tenemos una reacción que se está dividiendo en dos fases lo que se mezcla con agua arriba y lo que no se mezcla con agua abajo cuando esta reacción se da en presencia de una amina alogenada como esta podemos ver que a partir de la reacción en el medio acuoso recuperaríamos este compuesto que luego precipitaría en el medio orgánico y reaccionaría con el solvente orgánico para formar este compuesto así podríamos en una reacción de estas tan simples podríamos recuperar la presencia de aminas en solución acuosa hacia un medio orgánico o no acuoso otra propiedad importante de las aminas es la espectroscopía infrarroja de la cual hemos hablado en otros casos recuerden que en la espectroscopía infrarroja se emite un espectro de luz infrarroja sobre una cámara donde está el compuesto y existe una unidad que capta esa luz infrarroja entonces dependiendo de si la luz infrarroja se absorbió si no se absorbió es captada por la unidad captadora pero si hubo una absorción pues la intensidad emitida no es la misma captada en ese caso se observa pues que hay una captación por parte del compuesto y se determina a qué frecuencia capta el compuesto esa esa longitud de un pues esa luz infrarroja entonces resulta que los grupos que tienen NH2 o el enlace NH suele generar captación de espectro infrarrojo cuando se emiten luces luces con longitudes de onda entre aquí tenemos 3000 3100 3200 3300 3400 y 3500 en más o menos en este nivel en 3350 centímetros a la menos uno es decir que cuando metemos una muestra que tiene grupos amino a una cámara de espectroscopía infrarroja y le ponemos longitudes de onda de 3350 centímetros a la menos uno podemos observar que el espectro se distorsiona de esta manera cierto y eso hace referencia al estiramiento entre el enlace NH la resonancia magnética nuclear recordemos que el fundamento de la resonancia magnética nuclear es emitir la energía suficiente para generar resonancia de los protones de un compuesto que está ubicado en un campo electromagnético entonces aquí podemos observar como los protones protones de los grupos metilo de los componentes nitrogenados tienen diferentes tipos de resonancia dependiendo de las aminas que tenemos en este caso vemos los electrones metilo de aminas terciarias y en este caso de amina primaria cierto podemos ver que cuando el grupo amino está en conformación terciaria recordemos que las aminas terciarias es porque están unidas con dos o tres cadenas radicales secundarias con dos y terciarias con tres cadenas radicales en este caso están unidas a tres cadenas radicales todos los grupos amino pues tenemos que la energía de resonancia va entre 2.3 y 2.9 cierto cuando observamos energías de resonancia para grupos amino que están alrededor de 1.7 pues es para aminas primarias si ahora las aminas dependiendo del número de carbonos pueden generar otras energías de resonancia porque esa cadena radical tiene carbonos alfa los que están más cerquitas al grupo amino después siguen los beta después los gamma los delta todos los que pueda tener cierto como representa esta tabla y resulta que de acuerdo al grupo amino primero es identificar el grupo amino sabemos que la resonancia de los protones cercanos al grupo amino va a estar entre 2.3 a 2.9 cuando son aminas terciarias cuando son aminas primarias la resonancia de esos protones van a ser inferior 1.7 ahora una vez establece si es una amina primaria secundaria o terciaria hay que establecer la resonancia de los protones de los carbones alfa beta o gamma de la amina y esa resonancia va a variar dependiendo de los grupos amino por ejemplo en el caso de los protones de una amina primaria los del carbono alfa están alrededor de 2.6 muy parecido con respecto a todas las otras aminas aquí están alrededor también de 2.9 2.7 2.3 cierto otra propiedad importante por la cual se identifican las las aminas es por una relación de espectrometría de masas en que se basa esta relación basada en una masa de un compuesto se requiere x energía para romperlo en eso se basa esta reacción entonces se mete un compuesto se le aplica x cantidad de energía y cuando el compuesto se rompe el aparato espectrómetro de masas determina las sustancias que se liberan cuando el compuesto se rompe en base a eso entonces determinamos la relación masa carga y en base a esa relación masa carga podemos caracterizar los tipos de enlaces entre los compuestos que hay dentro de la estructura entonces miremos acá aquí tenemos un componente r unido a esta mina sabemos que esto es una mina de tipo secundario porque secundario una cadena radical otra cadena radical cierto ahora y un tercer enlace con el hidrógeno ahora que va a pasar a este componente que tiene x masa le vamos a aplicar una energía para ionizarlo una energía que va a inducir la ruptura de este 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 o este enlace pero inicialmente en este caso se rompe el enlace entre r sabemos la energía suficiente para romper este enlace una vez se rompe este enlace entonces se resalió y generamos otros dos compuestos estos compuestos se leen y este compuesto se lee en base a eso se determina la energía que fue necesaria para romper el enlace entre r y el carbono y en base al número de pulsos de energía y al número de compuestos que se generan en las reacciones se puede determinar de que está compuesto un componente orgánico podemos observar que las energías para inducir ionización de esa masa y ruptura de ella cuando hay enlaces NH son alrededor de 115M ¿si? aquí podemos ver entonces algunas reacciones ¿si? vemos en este caso a 115M que logramos que esto se rompiera y esto quedara ¿si? como vemos acá a 115M logramos que se rompiera y quedara esto luego a 72M que inducimos la ruptura de otro fragmento para que queden estos dos derivados entonces recuerden cada enlace o si enlace constituidos entre los átomos de los grupos aminos van a necesitar energías de ruptura o para romper grupos NH se necesitan energías de ruptura de alrededor de 115M recuerden en esta sesión finalizamos los conceptos claves sobre las propiedades físicas de las aminas de las aminas de la